¡Suscríbete al canal! ¿Cómo pueden hacer ustedes para viajar de la mano de American Airlines a estos destinos increíbles? ¡Suscríbete al canal! Y con estas promociones de American Airlines estamos recorriendo Estados Unidos y el Caribe y Flavia acaba de llegar para mi envidia, a pesar de que estoy en Miami, de un viaje muy especial. Totalmente, estuvimos en República Dominicana, en Santo Domingo I, recorriendo lo que es el paseo histórico de esta ciudad realmente fantástica. Luego estuvimos en Punta Cana, un hotel realmente divino, Elifas Villas, de cuatro estrellas, solo inclusive. Pudimos disfrutar de las playas paradisíacas, mucho coco loco abajo de la palmera, así que pasé 10 puntos. Dominicana lo tiene todo, sin duda, esa calificación que la UNESCO le ha dado al lugar, diciendo que son las playas más bonitas del mundo en la década del 60, si bien hay mucha competencia, se mantiene, Flavia. Realmente son playas, el agua es cristalina, color turquesa, es muy difícil transmitir, porque si uno no está ahí, es como que por más que lo veas a la tele, no es lo mismo. O sea que tienen que venir a este hotel fantástico, Elifas. Y además, hicimos un paseo muy pero muy lindo en el Manatipar, donde pude nadar con los delfines, una experiencia única. Le transmite muchísima energía y es un paseo realmente muy recomendable. Bueno, este es un producto de Liberty Viajes, que también se puede adquirir en las principales agencias de viajes de todo el país, así que se lo recomendamos. Así es, los esperamos. ¡Adiós, mamá! ¡Para adelante! Y así encontré una mujer, que me quiere y no es celosa, yo salgo y vuelvo a la casa, y siempre está cariñosa. Bienvenida a Latinoamérica, soy Celia Bispo, encargada de la oficina de American Airlines en Salto, Uruguay. En este momento nos encontramos en el Hotel Ifa Villas Bávaro, en República Dominicana, en Punta Cana, disfrutando de un viaje excepcional en compañía de agentes de viajes del interior de nuestro país. Bueno, bienvenida a Latinoamérica. Mi nombre es Isabela, Isabela Semproni. Soy ejecutiva de ventas de Liberty, mayorista multidestino en Montevideo, Uruguay. El fin de este viaje es promover el nuevo emprendimiento de la cadena y conocer este nuevo destino, ya que nosotros estamos ofreciendo, a partir del 18 de noviembre, nuestro vuelo directo Montevideo-Miami, todos los días de la semana, que parte desde Uruguay a las 11 de la noche y llega a Miami a las 5 de la mañana. Un vuelo sumamente cómodo. El objetivo de Liberty es principalmente invitar a los agentes de viajes para que conozcan esta opción que nosotros en este momento estamos ofreciendo, ya sea por un montón de características. American Airlines hace dos años y medio, en un proyecto de descentralización, instaló una oficina en salto que estratégicamente para dar una mejor atención y fortalecer los vínculos con los operadores del interior del país y poder acercarles herramientas como esta, que hacen que ellos puedan trabajar con conocimiento de los destinos que American ofrece. La cadena IFAS Vilas Bávaro se instaló hace unos años acá en Punta Cana, en República Dominicana, y en este momento está haciendo un relanzamiento luego de una gran inversión que hizo para todo lo que significan las instalaciones y las habitaciones del hotel. Es bueno destacar que Liberty cuenta con importantes beneficios para sus clientes en este nuevo emprendimiento de la cadena IFAS Vilas Bávaro en Punta Cana, República Dominicana. Y ahora seguimos disfrutando de este hermoso destino de la mano de American Airlines. Que linda noche mi cielo tan placentera, viene la luna rompiendo entre las palmeras.